La razón por la que tus fotos se ven de un color distinto en Instagram es porque cuando las estabas exportando, las exportaste con un espacio de color distinto al que usa Internet. Instagram es Internet, entonces tú necesitas exportarla para Internet. Tengo aquí una foto hecha con una Canon 7D hace un par de años. Como pueden ver acá abajo, dice Adobe RGB. Ese es el espacio de color que utiliza la cámara. El espacio de color que utiliza Internet es sRGB. Esa S significa small. Lo que quiere decir que el sRGB es un espacio de color más pequeño que el RGB. El RGB contiene más colores que el sRGB. Hay uno más grande que el RGB se llama Profoto. Ese tiene muchísimos más colores que el RGB. Hay cámaras que disparan en Profoto. Entonces la cantidad de colores que tienes es súper enorme. Y para poder exportarlo hacia Internet y que se vea con esos buenos colores, tú tienes que hacer la conversión de Profoto o de RGB a sRGB. Vamos a hacerla. Bueno, voy a editar esto un momento y voy a exportarlo a Photoshop. Listo. Hay dos formas de hacerlo. La primera forma es irnos a edición, convertir en perfil y buscar entre todos estos perfiles que están aquí el que diga sRGB. Está aquí de primero. Lo selecciono, le doy OK y la foto cambia a ese perfil. Ya no es RGB, sino que ahora es sRGB. Lo siguiente que voy a hacer es irme a imagen, tamaño de imagen y cambiar el tamaño. Instagram no es una aplicación muy poderosa en cuanto al manejo de fotos. Cuando tú subes una foto muy pesada, Instagram se vuelve como lento. Y a veces se bloquea o se resetea o se apaga el celular, etc. Entonces lo que vamos a hacer es darle al tamaño más grande un tamaño máximo de 3000. 3000 píxeles. En caso de que no diga píxeles acá, le dan clic acá, buscan píxeles y le colocan al tamaño más largo 3000 píxeles. Eso va a redimensionar la imagen. La hace más pequeña, pero no te preocupes. No pierde calidad cuando la ves en el celular, porque los celulares funcionan a otra densidad de píxeles. No es como en los monitores que funciona a cierta densidad. Entonces esta foto le vamos a dar en guardar como y buscamos el lugar. Le damos en guardar y aquí se pueden dar cuenta que dice perfil ICCSRGB. Le damos en guardar y le colocamos calidad máxima. Podemos utilizar cualquiera de estos tres. En un próximo video les explico de qué se trata. Le damos ok y guardo. La segunda forma es exportando por archivo, exportar y vamos donde dice guardar para web. Cuando abrimos la ventana de guardar para web, vamos a asegurarnos que esté en JPG y la calidad que sea máxima. Aquí vamos a buscar el perfil de previsualización RGB estándar para internet. Chequeando que aquí diga convertir en ese RGB para que pueda salir hacia internet con los mismos colores reales que tú tienes en la foto. En esta parte de acá es donde redimensionamos la foto. La otra que les había dicho que la hicimos a través de imagen, tamaño de imagen. Pero acá pues podemos hacerlo también. Yo ya lo hice así que no lo voy a hacer. Simplemente le doy en guardar. Busco una ubicación. Y le doy en guardar. Y listo. Ahora puedes subir a Instagram tu foto sin miedo a que los colores sean diferentes a cuando la estabas editando. Si siguen siendo diferentes, entonces el problema no es el perfil de color. El problema es que tu monitor no está correctamente calibrado. Entonces tienes que calibrar el color del monitor. Y para eso hay varios métodos. Puedes hacerlo a través del calibrador de Windows o a través de un calibrador externo con un hardware llamado Spyder. Es buenísimo. Yo les recomiendo que compren uno. En el monitor pueden irse aquí a inicio y escriben simplemente calibrar. Y aquí les aparece la opción de calibrar color de pantalla. Siguen las instrucciones que les dice acá el monitor y tu pantalla va a quedar con el color correcto. Bueno, eso es todo muchachos. Espero les haya gustado este video. Espero les haya servido muchísimo. Suscríbanse a este canal por favor para poder hacer más videos como este. Les hablo Leo Vaquero. Les voy a dejar aquí mi Instagram. Síganme por allá que tengo contenido exclusivo. Y a veces hago sesiones de preguntas donde tú preguntas algo y yo hago mi mejor esfuerzo por responder. Y si no sé la respuesta, investigo y te respondo porque a mí tampoco me gusta quedarme con la duda. Nos vemos en un siguiente video. Chao.